Andalucía Para mí Andalucía es un horizonte de vida, por decirlo, una referencia. Digamos que es el sur con mayúsculas. Cuando uno dice el sur, enseguida le vienen a la cabeza muchos tópicos sobre lo que es el sur. Pero yo creo que precisamente el sur del que yo hablo es el antitópico. Es ese sur que tiene todo lo bueno que no tiene el norte. Dividiendo el mundo entre un norte y un sur en términos de vida, de calidad de vida, de creación, de cultura, de paisaje también, de formas de vida, como digo. Entonces para mí, como digo, es un horizonte y es una forma de futuro también.